Es una cosa, espera un momento, ¿puedes explicarlo igual y que ellos estén para el otro lado o no? Si es para que no den la espalda. Nada, nada, que no te... nada, no pasa nada, sigue, sigue. Todo el equipo tiene un cono al revés, no vaya así, ¿vale? Tiene un cono al revés en la cabeza. Y ahora uno del equipo tiene que ir corriendo, para cubierto y tiene que memorizar el orden desde aquí. A lo mejor dice elástico, cono amarillo, cono naranja, aro y botella. Vale, lo recuerda, esa persona tiene 10 segundos para memorizar y viene con el equipo. Os ponéis todo el equipo un cono en la cabeza, ¿vale? Cada uno. Y tenéis que llegar allí, todos en el equipo cogidos, hasta llegar a esta línea. Si se consigue, otra persona que no la ha memorizado, tiene que colocar el mismo sentido que el otro le diga. Pues ha sido elástico, cono amarillo, cono naranja, aro y botella. Pues el otro va corriendo, coge las cosas y pone la otra. Si se consigue esto, se pasa a la siguiente prueba. Si no, si se ha caído un cono o no habéis conseguido poner el mismo orden que ha habido, tenéis 5 segundos para volver a recordar la misma persona que lo había hecho en principio. Y volver a empezar todo de nuevo. ¿Vale? Es como un relevo. Pero, si ya me subimos la prueba, el equipo entero se pone en una fila. Corre, ven, dos, cinco o seis, ven y hasta acá. De atrás, mía. Una delante. Una de atrás. Toda es en fila, ¿vale? El mismo equipo, yo le cojo su mano izquierda y ella su mano derecha. Así. Y nos tenemos que pasar en aro por... Hasta el de atrás. O sea, por nosotros que llegué a la final. Si lo hemos conseguido, la de este que... Sí. Que te dice una cara. ¿Hay alguien que no se haya enterado? Sí. No, no... A ver. No. ¿He conseguido esta prueba? A la prueba final. A vosotros. La prueba final, el equipo 1, 2, 3 y 4, los extremos van a la parte final, a la bola de allí y a la bola de allí. El equipo este va aquí y el equipo este va a esta bola. Tenéis que en fila, en una fila, detrás de la línea negra, pasar la melota, el fútbol, hacia atrás y el último tiene que ir votando hasta el cono, darle la vuelta al cono y volver. Ponéis el primer tráfilo y pasad otra vez para atrás, así todos. ¿Entendéis? Pasad otra vez. Pasad otra vez. Pasad otra vez. Pasad otra vez. Todo tiene que tocar, ¿vale? Cuando venía a mí, la verdad es que tengo que ir votando... ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! Así con todo. La pezada. O sea, el tipo que la ha reenado con Culebra. ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, dale, dale! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡A ver, dale, dale, dale! ¡V dobre, dale, dale, dale! ¡V barato! ¡Uh! 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 ¡Gracias! Necesito veros los equipos en la línea negra. Equipos en la línea negra. Chicos, acá no nos da tiempo. Oye, ¿quién se ve con dos años para acá? ¡Venga, yo, yo! ¡Una! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Ale, ay, ay! ¡Ale, ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Ale, ay! ¡No, no! ¡No, no, no! A ver cómo es el truco, Ana, explícalo, explícalo. Esto es como hacer trucos en el juego. Tú ya lo tienes, ¿eh? Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es impresionante. Eso es trampa. ¡Listo! 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 No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? ¡Sí! ¡Que necesito la cogida! ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! Ya íbó lo invento! ¡YaВот sí! ¡He Arizona! ¡No! ¡H kamp hace una parada! ¡H unpido! ¡Vay who è! ¡Vamos!" ¡Eije! ¡Oh會! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias,我想ar utilizando el Union Tuk. ¡Gracias, prototypes! ¡Gracias! ¡Gracias, 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 ¡Gracias! Bueno, 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 esto es, vayá. ¿Y por qué no estás jugando tú? No sé si me lo he dicho, pero esta vez ya es imposible. ¡Gracias!